Bueno, a ver, yo pienso que, y creo, que a nivel de madre, que lo haría más difícil de desempañar. No lo he hecho tan mal, porque he logrado hasta lo que hoy tengo, con unos hijos muy exitosos, y eso a raíz de un maravilloso matrimonio que tuve con Alberto, durante 55 años. Claro. ¿Qué es lo que más extraña del señor Alberto? Todo. Todo porque nosotros fuimos prácticamente una sola persona. Y todo lo que hicimos, todo lo que tenemos y lo que hemos logrado fue hombro a hombro. No fue que atrás de cada gran hombre haya una gran mujer, no. Pero nosotros fue hombro a hombro de tu niñez. Claro. ¿En qué año se casaron? En el 60. Ok. ¿Acá en Santa Marta? Aquí en Santa Marta. Después de cinco años de novios. ¿Y cuántos años tenía usted? Me casé de 19 y el de 21. Ok. Éramos bastante contemporáneos. Sí, 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 sí. Bastante contemporáneos. Y nos casamos muy jóvenes. Entonces, gracias a Dios, fue toda la vida un hombre maravilloso. Y aunque éramos los polos opuestos, porque era conciliador, de un temperamento suave, siempre fui como la de carácter fuerte, disciplinado. Pero que indiscutiblemente ese... Eso para que no funcionó, para lograr... Había un equilibrio. El equilibrio, sí. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de trabajar hombro a hombro por una empresa como Dabon, que ahora es una de las más exitosas del país, ni siquiera de la región, sino del país? ¿Cómo fue ese proceso de ir asentando las bases para que llegara a ser lo que es hoy? Yo tenía que empezar desde el comienzo, mijito. Fíjate que nos casamos y no fuimos a ir a Fundación Atequendama, que es la hacienda madre de toda la organización. Yo diría que él en su trabajo de agricultura y ahí empecé yo con mi actividad social. Porque yo cuando había vivido todo el tiempo en Bogotá, pues para mí fue difícil ese traslado desde Bogotá a Fundación, donde no había luz, donde las condiciones eran difíciles. Pero había un contraste bastante marcado. Pero llegué a hacer una función que me llenó mucho, ¿sabes? De satisfacción. Y todavía inclusive veo los frutos. Porque como en todas las haciendas, había desorden entre los empleados, peloteras, pelados en cuero, los barribones con los parásitos. Y llegué como a imponer orden. Fue mi primera tarea. Entonces quedé en... Y yo todas las semanas visitaba una de las casas, porque los campamentos de los trabajadores eran alrededor de la casa nuestra, donde vivíamos nosotros. Y todas las semanas iba a visitar una de las casas de los empleados, donde todo debía estar en... Sacaron los peos, los pelados en cuero, las peloteras. Además, cada uno atrás en el patio debía tener una siembra de pan cojero.